Hoy se han publicado un decreto ley, decreto ley 35, dos decretos y un grupo de normas complementarias. Decirte que el decreto ley es la norma de más alto rango aprobada en el país sobre los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, que además responden a la implementación de una política aprobada como normas que respaldan su instrumentación, que define un grupo de cuestiones importantes, no es necesario mencionarlas todas, yo creo que las principales están asociadas al derecho soberano de defensa en la utilización del espectro radioeléctrico, la ministra ahondaba en el tema, al papel de las telecomunicaciones para el desarrollo político, económico y social del país, promueve también el desarrollo armónico de estas redes y de los servicios que en ellas se soportan para impulsar la informatización de la sociedad en Cuba, defiende, y esto es muy importante, este paquete normativo, los derechos de los ciudadanos y además los derechos constitucionales, y hago énfasis en esto, porque además está ahí refrendado en el paquete normativo, tres derechos que están expresados claramente en la constitución de la república, que es el de la igualdad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones. Este compendio normativo también define el servicio universal de telecomunicaciones, entiéndase como los servicios asociados a la telefonía básica, la telefonía pública, la fija, la móvil, el acceso a internet, el acceso a los servicios de emergencia a través de las redes de telecomunicaciones, y algo muy importante, define, y así lo deja de manera explícita, que el servicio universal de telecomunicaciones es un derecho para todos los usuarios finales, independientemente de su localización geográfica, a un precio y con una calidad determinada. Como parte también de este paquete de normas que se hizo público hoy en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, se publicó la resolución 105 del 2021, que pone en vigor el reglamento para el modelo de actuación nacional ante incidentes de ciberseguridad. Decir que esto es parte de la instrumentación de lo que estaba estipulado en el decreto 360 del 2019, que es parte del paquete normativo de la política de informatización que se aprobó en su momento. ratificar que responde también a un principio que desde la propia política nosotros hemos expresado, y es que la informatización se desarrolla en la misma medida que desarrollemos las capacidades de ciberseguridad para los servicios y las infraestructuras de telecomunicaciones en el país. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, en primer lugar, es una dimensión de la seguridad nacional, pero es también una herramienta que protege la calidad de los servicios que sobre las redes de telecomunicaciones y sobre las tecnologías de la información se le ofrecen a los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo muy rápido de un incidente de ciberseguridad, un ataque de denegación de servicios. ¿Qué pretende un ataque de denegación de servicios? Que creo que ahorita tú lo ejemplificabas con lo que les ha sucedido a nuestros medios de prensa, al sitio de la presidencia, etc. Bueno, pretende congestionar los canales de comunicación y colapsar las capacidades de procesamiento de nuestros servidores. ¿Y usted no puede ver ese contenido? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Los contenidos, los servicios, dejan de estar disponibles. ¿Qué ocasiona? Molestia para los usuarios. ¿Cómo se logra combatir y enfrentar eso? Bueno, con medidas en el ámbito organizativo, legal, técnico y otros ámbitos que tiene la ciberseguridad que se implementan a través de políticas, de estrategias, de modelos de actuación. Ahora, la gestión de incidentes de ciberseguridad no es nueva en el país. Es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo nuevo que tiene este modelo de actuación? Pudiéramos resumirlo brevemente en dos cuestiones fundamentales. Primero, que aprovecha la experiencia acumulada para buscar un ordenamiento superior de mayor estandarización de una terminología común en la clasificación de los incidentes de ciberseguridad. Y lo segundo y muy importante, yo diría que es muy relevante, es muy revolucionario dentro de este modelo de actuación que amplía su alcance, ahora hasta las personas naturales. O sea, le ofrece a las personas naturales el derecho de poder notificar cualquier incidente de ciberseguridad y a la vez le ofrece protección a estas personas naturales. Esos incidentes, viceministro, no son solo incidentes que tengan que ver con el orden tecnológico de ataques cibernéticos, tiene que ver también con esta proliferación del odio, del ciberacoso que hemos visto en las redes también. A eso me quiero referir cuando digo la protección de las personas naturales porque también las protege de la afectación que les provoca en el ciberespacio las cuestiones que dañan la ética, que difunden mensajes que afectan la intimidad, la dignidad de las personas, que tergiversan la realidad, las llamadas fake news, el ciberacoso, fenómenos tan desagradables haciendo uso de las tecnologías como es el caso de la pederastía. Bueno, eso le ofrece protección a las personas naturales. Algo muy importante, para nada limita la participación social en las plataformas digitales. Yo quiero ratificar que además es parte de la estrategia del desarrollo del gobierno digital en Cuba promover el uso de las plataformas digitales. Y que además constituye en esta un importante canal de comunicación y de interacción del gobierno con sus ciudadanos. Pero hoy más, en la propia política del desarrollo de internet en Cuba, se defiende el uso de internet como un espacio de debate, de intercambio, de reflexión, de expresión, de quejas, de planteamiento de la población. Que este modelo lo que viene es a complementar a partir de exigir que se haga un uso adecuado, respetuoso, ético, con apego a la verdad de estos canales de comunicación. Vice Ministro, los Antonetti y otros personajes de la internet que han estado, fueron articuladores del 11 de julio y de los sucesos del 11 de julio, ahora hablan de una acción de censura, una acción de que el gobierno trata de acallar las voces en la internet. ¿Es esto exclusivo de Cuba? ¿Existen legislaciones internacionales? ¿No hay un debate internacional sobre este tema? Mira, el término censura aparece muy rápido cuando se toca a Cuba, pero por ejemplo, en consonancia con lo que tú planteabas, Alemania, desde el 2017 tiene una ley que se llama Ley de Aplicaciones de Redes, que condena el discurso del odio, de difamación, de incitación a la violencia, que además lo multa a los ciudadanos y a las empresas proveedoras de plataformas que no eliminen estos contenidos en un tiempo determinado. Francia, 2019, tiene una ley que persigue frenar las publicaciones ilícitas. ¿Qué considera esta ley publicaciones ilícitas? Mensajes igualmente que inciten al odio, a la violencia, al racismo, al acoso, a prácticas pornográficas. En la región argentina, recientemente, hace dos años, en el 2019, publicó también una estrategia nacional de ciberseguridad, que además complementa con un grupo de acciones destinadas a la prevención, al igual que el modelo nuestro, a la detención, a la respuesta y a la recuperación ante incidentes de ciberseguridad. Pero voy más, en el ámbito multilateral, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando mide el índice de ciberseguridad de los países en el mundo, que aprovecho para decir que Cuba ocupa el lugar 82 entre 194 naciones, ¿qué mide, qué indicadores mide? Capacidades de protección a la ciudadanía en el ciberespacio, incluso las diferencias por sectores sociales, niñez, adolescencia, personas de la tercera edad. Capacidades para la gestión de incidentes de ciberseguridad, lo que nosotros estamos aprobando hoy, el modelo para instrumentar eso. Protección contra el cibercrimen, protección de los datos personales, algo también en lo que trabajamos, protección de infraestructuras críticas, entre otros muchos aspectos.